Todo empezó una noche muy fría Y me enredaste con tu mirada de amor Me acerqué sin saber qué sería de mí Y en mis ojos tú no viste lo peor Y ahora yo estoy atrapado en ti Atrapado en ti Me siento atrapado en ti Atrapado en ti Atrapado en ti Me siento atrapado en ti Atrapado en ti Me siento atrapado en ti Atrapado en ti Atrapado en ti No conocí otro amor Que me atrajera con un buen olor De paz, esperanza y perdón Que me saciará y curará el dolor De la traición, de la decepción, de la confusión, de la destrucción Que me brindará todo en ti Que me brindara perdón, la bendición, su salvación Me siento atrapado en ti, atrapado en ti Me siento en las afueras, en una primavera De una vida verdadera, en una sola vereda Tú eres todo y más, necesito a Jesús, algo parecido a él Por él el mundo retumbará y nadie lo va a detener Solamente quiero verte, te morir cuando no pereceré Enlazaste mi corazón a tu red, tu llama no se apagará en mi ser Y aunque no encuentre sentido, me encuentre perdido Aunque taparé mis oídos, sonará que estoy Atrapado en ti Atrapado en ti Me siento atrapado en ti Me siento atrapado en ti Atrapado en ti Me siento atrapado en ti Atrapado en ti Me siento atrapado en ti Atrapado en ti Atrapado en ti Me siento atrapado en ti Atraparte, atraparte, atraparte